Hola que tal, bienvenidos al Top 5 de Son Latino, yo soy DJ Jack, aquí está el Top 5 para esta semana. Comenzamos con la posición número 5, aquí está Mauro Castillo y esta canción se llama Si te vieras con mis ojos. Continuamos con más música en este Top 5, aquí está la casilla número 4, es para Elomi, con esta canción se llama Otro Fin de... Casilla número 3 para una de las reggaetoneras colombianas más importantes en el momento, aquí está Karol G con esta canción se llama Peanapol. Continuamos con más música, aquí está la casilla número 2, es para Elomi junto a Yera, esta canción se llama Un Like. Aquí está la canción número 1, canción que ha sido toda una tendencia durante esta semana, les hablo de X, Nicky Jam junto a J Balvin en la posición número 1. Y con este gran éxito de este 2018 me despido, yo soy DJ Jack Alvarez, nos vemos la próxima semana con más música. ¡Suscríbete!